Críticas severas a la postura de la ministra del Trabajo, Evelin Matei, dieron a conocer dirigentes políticos y sociales de Tarapacá en torno al incremento del sueldo mínimo a 250.000 pesos. La secretaria de Estado argumentó que una medida en ese sentido pondría en riesgo los empleos en el país. Es una falta de respeto, primeramente, a los trabajadores. Yo creo que la ministra Matei ha elegido el camino equivocado. Yo creo que debe consensuar con los trabajadores con respecto al tema. Considero que debiera trabajar con los trabajadores y no en contra de los trabajadores. Mira, nosotros como CUT tenemos una opinión totalmente distinta con la ministra del Trabajo porque siempre se van a necesitar trabajadores en todo ámbito, en toda empresa. Si una empresa necesita 200 trabajadores, yo no creo que porque suban el sueldo mínimo la empresa vaya a recortar y trabaje con 100. Eso es imposible. Las empresas, las grandes empresas, el sector público, el sector privado necesita de trabajadores independiente del sueldo que les paye. En opinión del diputado Hugo Gutiérrez, las expresiones de la secretaria de Estado responden a que el gobierno piensa en las minorías que son los empresarios. Y que ellos creen firmemente que es cierto, que ellos creen que subir los sueldos de los trabajadores es generar cesantía, que es el gran engaño, que es la gran mentira, porque no genera más cesantía, sino que por el contrario el trabajador está más alegre, más entusiasta. Y yo creo que decir esa barbaridad es para evitar que el día de mañana haya mejores remuneraciones que por supuesto todos nuestros trabajadores y trabajadoras se lo merecen. De que cada año no tenemos realmente el verdadero sentido del Día del Trabajador y el sentido es avanzar en leyes laborales que avancen en una justicia social. Lamentable los dichos de la ministra, lamentable una reforma tributaria que no viene a resolver realmente los problemas estructurales y de fondo del país y muy lamentable especialmente para nuestra región, con algo tan legal y tan noble de los trabajadores como una negociación colectiva. Organizaciones políticas nuevas que proponen la unidad de los trabajadores y estudiantes, como es el caso del Movimiento Amplio de Izquierda, Movimiento Amplio Social, también se manifestaron respecto al tema. El gobierno es defensor en primer lugar de los intereses de las grandes empresas mineras, petroleras, comerciales, industriales. Ese es su fin, para eso están allí. Por lo tanto ella no puede estar de acuerdo con una reforma tributaria que sea realmente profunda, real, ni menos puede estar con que en este país haya igualdad. Los personeros políticos expresaron su rechazo a la reforma tributaria que solo favorece a las grandes empresas y dilata indefinidamente un cambio tributario que el país necesita, materia que se extiende a la salud y a la educación, entre otras materias que convocan a la movilización social. ¡Gracias!